Hola mis amores, bienvenidos a este top, un top de tres perfumes en el que te voy a proponer tres perfumes que son intensos y sumamente peligrosos. Estoy segura de que en cuanto veas los perfumes a los que me refiero, sabrás y notarás que son perfumes cargados de sensualidad, sexualidad, erotismo y son súper atrayantes. Así que cuidado como utilizas estas armas letales. Empezando por la casa de perfumería de Givenchy en el que encuentro uno de mis súper favoritos que es Le Interdit Le Parfum Intense. Aquí encontramos el Le Interdit de color negro. Este perfume sobre todo tiene la particularidad de estar compuesto por esas flores de nardos con la complejidad del primer Le Interdit, cereza ácida y toquecito de caramelo. Lo van a acompañar de flores blancas como azahar y además toquecitos también de jazmín con un fondo de vainilla picante con esa pimienta negra que sin duda hace que al final sea un perfume. Con la elegancia de Le Interdit de Givenchy sumado a ese misterio y picante que tiene esta delicia de perfume. Nos vamos a la casa de perfumería de Bulgari donde encontramos Goldea de Roman Night Absolute. Esta joya de Bulgari, por supuesto, tiene lo que es esa oscuridad, potencia frutal de la ciruela. Muy, muy especial. La acompañan cubierta de un conjunto floral de flores blancas, entre ellos también los jazmines con un fondo de vainilla y pachulé y además una parte animálica de almizcle negro que hace que este perfume sea completamente arrollador y sensual. Y por último, el último perfume, nos vamos a la casa de perfumería de Armani en el que encontramos Armani Code Absolute Pourfem. Un perfume tremendamente intenso que no solamente deja rastro, este perfume se queda tatuado en las pieles de aquellos que lo llevan. Y nos encontramos un perfume en el que también juega con la flor del nardo, jazmín, nerolí y azahar con toques frescos de jengibre y mandarina. Y un fondo sensual, delicioso y cremoso de vainilla y abatonca, que por supuesto hacen el broche de oro para un perfume que juega con los nardos, pero de la forma más explosiva y femenina que te puedes encontrar. En este sentido, ¿cuáles son tus perfumes más peligrosos que más amor levantan? Pues cuéntanoslo que te estaremos leyendo. Un beso enorme y gracias por estar ahí. Hasta pronto.